Hola, soy Natalia Badenier del Clan de Lobas y hoy quisiera compartirte un Pranayama, que es una respiración en cuatro tiempos. Ideal esta respiración hacerla en las mañanas para empezar el día con energía o en las tardes que están muy pesadas. Es una respiración que despierta el cerebro y que nos energiza. Esta es la respiración, vas a inhalar en cuatro tiempos. Y exhala largo y profundo. Inhala. Exhala largo y profundo. Inhala en cuatro tiempos. Exhala largo y profundo. Inhala. Exhala. Exhala largo y profundo. Ideal hacer esta respiración en la mañana o por la tarde durante dos o tres minutos. Ojalá. Te recuerdo seguirnos en nuestras páginas de Instagram y de Facebook de Clan de Lobas. Y seguirnos también en www.clandelobas.com Adiós. 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 ¡Gracias!